¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Esto es Nación Púrpura. Hacemos este video después de una derrota difícil de asimilar, sobre todo cuando estás en un minuto 90 de partido y sientes que tienes esos tres puntos en el bolsillo. Misma alineación del miércoles del partido de US Open Cup con el buen resultado que había dado Benji de 9, de falso 9 en esa zona del centro del área. Maury Pereira de volante central, con Urso cayendo más como un extremo por la derecha. El partido comenzó muy bien. Un golazo de Junior Urso, una definición bárbara ante un arquero venezolano Romo adelantado. Así lo vivimos nosotros en nuestra transmisión en español. Vamos a ver el video y vamos a escuchar cómo lo vivimos nosotros en la transmisión oficial en español. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Urso! ¡Gol! 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 A los nueve minutos de partido, la picó con elegancia, lo bañó al arquero que nada puro hacer y dice que uno tiene a Orlando, cero el DC. Golazo de Urso, sonreían las cosas para Orlando, estamos como visitantes, tenemos la posibilidad de ponernos arriba en el marcador y ciertamente el planteamiento estaba saliendo muy bien. Orlando pudo haberse ido al descanso y creo que eso es lo que tuvo que pagar y muy caro más adelante en el partido. Pudo haberse ido con un 3 a 0 tranquilamente al descanso. Se llega al tramo decisivo del partido con una ventaja muy corta, quizás cuando las cargas físicas empiezan a pegar y obviamente con un equipo local volcado al ataque. Más adelante vamos a escuchar al profe Pareja en la conferencia de prensa. Él hace mea culpa y dice que quizás no estuvo muy bien gestionado todo al final. Yo no veo de qué forma diferente se pudo haber hecho si yo llego al minuto 80, 85 y estoy ganando apenas 1-0. Yo creo que hubiese también puesto una línea de 5, hubiese mandado a la cancha Rodrigo Schlegel y quizás no hubiese arriesgado tanto para tratar de llevarme la victoria. Y de nuevo, hasta el minuto 90 funcionó. Vamos a ver el primero de los goles y quiero arrancarlo pero parar la jugada un momento allí porque en el momento que recibe la pelota Camara, que ya estaba en la cancha, quiero que cuenten cuántas personas hay en el área. Voy a dejar correr la jugada un poquito más. Ahí, justo cuando él va a meter el centro. Miren cuántas personas hay en el área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un octavo que está en el extremo derecho que no se alcanza a ver. Ocho hombres están dentro del área, pero nadie marca al rematador que viene entrando completamente solo por el medio del área. Y la voy a dejar correr y remata a placer. Nada que hacer para Pedro Galece era el 1 a 1. Que ya de por sí era un golpe bastante fuerte. Pero bueno, al menos como consolación por todos aquellos goles que no se hicieron. Un empate era un muy buen resultado. Lo que no esperábamos nunca es que luego, unos minutitos después, iba a llegar un segundo gol de Tachi Fontas, el griego. Y Fontas entra por el medio del área para rematar a gol. Vamos a verla. No me canso decir esto. No somos tan buenos cuando ganamos. No somos tan malos cuando perdemos. Y no podemos borrar de un plumazo lo que pasó el miércoles. El miércoles vimos en la US Open Cup, me refiero a un equipo de Orlando que es capaz de aprovechar oportunidades que puede ser muy contundente arriba. Vamos a escuchar una primera parte de lo que dice el profe Oscar Pareja. De nuevo, él hace mea culpa, trata de responsabilizarse por eso que pasó en los minutos finales. Vamos a escuchar esta primera parte del profe Oscar Pareja. Yo creo que la parte ofensiva ha mejorado mucho. Creo que hemos encontrado algunas químicas importantes. Hoy nos desilusiona saber que no traemos un resultado que para nosotros era necesario. Y en el segundo tiempo, pues lo más fácil sería tener una excusa y decir que pudimos haber pagado lo del miércoles, que trajo tanta energía en el juego y que empezamos a caernos físicamente. Pero yo lo miraría desde la silla de mi posición y por eso soy tan, tan triste porque creo que debería haberles ayudado un poco más en el segundo tiempo. Cuando las energías empezaron a disminuir, podíamos haber hecho algunos cambios de químicas diferentes. Bueno, eso es parte de lo que explicaba el profe y habla justamente de las dinámicas y cómo las cosas pudieron haberse hecho diferente. Vamos a escuchar lo que dijo Pareja. Hicimos un planteamiento muy bueno contra ellos. Cuando nosotros desde nuestras sillas tomamos las responsabilidades, porque creo que tenemos seguramente decisiones en el segundo tiempo, cuando el equipo necesita algunos ajustes, alguna energía diferente, donde podríamos ayudarle al grupo. Ahí creo que no hacerte bien, porque no vi la reacción de la energía y por eso siempre respaldar el esfuerzo de los jugadores, que siguieron el libreto, los dos goles que suceden en esos últimos minutos, pues realmente es muy frustrante. Y bueno, ya veremos. Seguimos para adelante. Hay que voltear la página, así como la volteamos hace tres días que clasificamos a la final. Nos queda descansar un poco y reajustarnos y preparar el próximo partido. Bueno, ahí estaba la palabra del profe Oscar Pareja y me quedo con este último mensaje. Ya pasó, hay que pasar la página y enfocarse en lo que viene de nuevo. No somos tan buenos en la victoria, no somos tan malos en la derrota. Viendo la tábala, Orlando está quinto y eso nadie se lo ha regalado. A Columbus le faltan unos partidos, pero tiene que jugarlos. Los de atrás están mucho más pegaditos. Los de arriba, como Filadelfia, empiezan a irse. Pero Orlando está en estos momentos siendo equipo de playoff. Así como uno mira a Atlanta y los fanáticos de Atlanta dicen tenemos chance. Así como uno ve a los demás que vienen subiendo. Charlo, Toronto dicen tenemos chance. Orlando está ahora mismo dentro de los puestos de clasificación y lo puede sostener. Y más con ese gran compromiso que tenemos el próximo 7 de septiembre. Activen la campanita para que estén atentos a cada video. Los vamos a estar subiendo de manera mucho más constante. Es un relanzamiento de este canal de Nación Púrpura. Estamos preparando muchas otras cosas. Suscríbanse al canal. Corran la voz. Díganle a todos fanáticos de Orlando. Oye, hay un espacio en español donde nos analizan los juegos, donde vemos lo que viene. Se llama Nación Púrpura. Mi nombre es Sergio Ruiz. De antemano, muchísimas gracias y que tengan una grandiosa semana.